Hola muy buenas a todos chavales, soy Alberto y vamos a seguir los desafíos de Black Ops 2 para usar el balista Iba la mina de hierro y las blindadas Vamos a ver cuántas nos hacemos Joder, empezamos de putísima madre Bien Uy, uy, uy Venga Voy a recargar Vamos a recargar En la cabeza ¿Qué? Buah Buah Jem Vamos, vamos Vamos Ah, ya estamos En la cabeza Otra baja Otra baja Conmocionadora Conmocionadora ¡Fuego! Vamos, ya Buah Voy a lo masoca Enemigo muerto Voy a matarte Voy a matarte Joder Ahí ya estamos Venga Venga Está franco Lo mejor también me la subo de oro Porque me ha gustado bastante Pero la mala Es que la mina que llevo Es la última Me ha gustado Madre Enemigo ¡Ajá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nada! Para mí Es el único bot Que he visto Que me disparaba tantas veces Joder, fail Por fin Triple fail Baja confirmada Tu me toques a salvar Disparo efectuado No sé ni por dónde me van a... Ahí hay uno Ahí estamos Vamos allá, centinela Acribillado 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 Acribillado